Y ahora vamos a las últimas noticias sobre la crisis humanitaria en la frontera con Costa Rica provocada por la negativa del régimen a permitirle ingresar a su propio país a centenares de nicaragüenses en medio de la crisis sanitaria. Nos comunicamos hasta San José, Costa Rica con Gonzalo Carrion del colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua nunca más impunidad. Esta tarde los nicaragüenses que continuaban varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas empezaron su retorno a Nicaragua después de la prueba del COVID-19 que se realizó en apoyo con organizaciones no gubernamentales y en apoyo con el gobierno de Costa Rica. Veamos algunas de las reacciones de los nicaragüenses documentado por nuestro colega Gerald Chávez de Nicaragua Actual. Me siento alegre porque ya voy para mi casa ya. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Ya vamos a estar aquí y ya no aguantamos el sol, la lluvia, mojándolos ahí, toda mi ropa sucia la tengo y barbaridad lo que estamos pasando. Le agradezco al país de Costa Rica que lo ha apoyado bastante y ningún país lo ha hecho más que Costa Rica con darle la prueba totalmente. Yo me siento satisfactoriamente gracias a ellos. Muchas gracias por habernos hecho la prueba, ¿verdad? Lastimosamente mi esposo se salió asintomático, no pude regresar con él, pero me voy adelante y tengo una esperanza que aquí va a ser bien atendido donde lo van a llevar y alegre por una parte porque voy a regresar con mi hijo y esperar que a él le salgan bien las cosas también. Las personas positivas se las notificó y se va a hacer una atención especial con ellos por parte de Sociedad Civil, quien va a proveer agua, alimentos, medicina, tal y como lo han venido haciendo y el hospital privado repetiría las pruebas a estas personas para que puedan tener la atención necesaria. Hablamos con Gonzalo Carrión del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más desde el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Gonzalo, esta tarde se dio a conocer el diagnóstico de las pruebas de COVID-19 de 169 nicaragüenses que estaban varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. ¿Cuál fue el resultado? 148 con resultados negativos, es decir, con inmediato proceso para pasar Nicaragua. Con efecto, lo están haciendo todavía, aunque ya si vos miras en mi fondo, atrás se miran, van quedando más que todo los antimotines, que son como instrumentos de represión y han pasado a la gran mayoría, hay algunos que todavía están esperando y han estado pasando aquí por el centro, donde creo que se logra ver la parte azul, esa parte es donde lo que simulaba un baño, porque era una pesca, donde se entraban en el único lugar. Y ahí están, esa es la zona donde pasan. Van en fila, van pasando y ya pasaron hacia el fondo lo que es el edificio de migración nicaragüense. 148, 21, quedaron acá bajo protección del Estado de Costa Rica en materia de salud y en la demanda inmediata, es decir, se les comenzó a atender a lo inmediato, una vez que su resultado es positivo. Esa información nos la comunicó personalmente la directora general de migración. Esa cifra no es número, esa cantidad no es número, es el dolor, el sufrimiento. Eso resume, el dolor, el sufrimiento, tanta crueldad en esas personas, ¿verdad? Y hoy termina parcialmente, diría. No sabemos qué pasó con la gran mayoría, porque eran más de 500. Gonzalo, vos has estado acompañando este proceso. ¿Cuál es la situación de estos nicaragüenses y el ambiente que se vivió esta tarde en el puesto fronterizo? Esta gente ha sufrido y hoy fue de llanto, de alegría, de aplauso. Este encuentro de emociones, una llegada de esta manera, pero los llantos, las emociones, ¿son por qué? Porque sufrieron mucho, él me sufrieron muchísimo. Es deber del Estado costarricense asumir la responsabilidad de los nicaragüenses que dieron positivo a la prueba. El primer deber lo tiene, lo tenía, lo tiene el Estado de Nicaragua. Los nacionales tienen el derecho humano universal y constitucional de recircular por el país, salir de él y volver cuando quiera, cuando el nicaragüense, el nacional. Eso es universal, eso es en cualquier país. Nicaragua no ha sido así. Somos de los pocos en el mundo, creo que yo no conozco otra especie similar, de que otros países han importado el ingreso a sus nacionales. Entonces, el primer deber es del Estado de Nicaragua. Hay una obligación de carácter internacional que compromete la responsabilidad de los Estados, y es de derechos humanos. Son principios, obligaciones para los Estados y derechos para las personas, para todas las personas, para todos los pobladores que están en el Estado. Y eso dice obligación internacional, de respetar, de proteger, de garantizar los derechos humanos. Y dice que, por ejemplo, concreto, mientras están en un territorio, el ejemplo concreto, Costa Rica, Costa Rica debe de tomar las medidas para que los pobladores que están en su territorio gocen de los derechos humanos. Independientemente de su condición jurídica, Costa Rica cumplió para con estas personas que iban en tránsito. Ya con los resultados positivos, negativos, yo esperaba, creía yo que todavía, ya dándole los resultados al régimen, ve, estos 21 personas dieron positivos, ya llévalos a tu modelo, que se jactan de tener un gran modelo. No fue así, lo hizo Costa Rica. Costa Rica está cumpliendo su obligación internacional, pero digamos cobijado de solidaridad. Y se expresó a todos los niveles, en particular acá en el terreno. Los agentes del Estado hacían contraste, mientras allá estaban con escudos, arrinconando contra ese muro. Yo no sé si se logra ver ahí en la barra petrimetral que tiene una serpentina. Mientras del otro lado, en Nicaragua, era de hostilidad, de represión, de tenerlo contra el muro. Acá del lado de Costa Rica, los mismos agentes se recogieron de sus recursos, estaban pendientes de ellos. Y gracias a ellos, al Estado de Costa Rica, facilitó la labor de los defensores y defensores de derechos humanos. Y con esta llegada se multiplicó, de verdad, juntos. Una cantidad de personas se abrieron. Y todavía seguían llegando ahora alimentos. Gonzalo, vos ya lo comentabas. En algún momento hubo al menos 500 personas asignadas en el puesto fronterizo, pero este fin de semana solamente habían 169, que fueron las que se realizaron la prueba del COVID-19. ¿Qué pasó con los demás? Dijeron 564 personas con censo. Consenso, lo habían censado. Y como obviamente nosotros no podíamos contarlo, porque era hasta donde se mira esa fila larga que va para allá de camiones, esto era si le hubiera distinguirse hacia Nicaragua, así era la fila. Los tenían arrinconados contra el muro. La policía que estaba acá, los agentes, les alentaba que se esperan por otros lados. Y así fue que se disminuyó la cantidad. Y hay otros que están de regreso en Costa Rica porque pidieron protección al ser amenazados en este punto fronterizo. ¿El retorno irregular al que han sido obligados le da mayor seguridad o los pone en un estado de mayor vulnerabilidad? Aquí se expresó, se dio por durante tantos días una crueldad ilimitada. Crueldad ilimitada. Se equivale a tortura, independientemente de las definiciones de tortura, pero cuando agentes del Estado hacen sufrir como lo hicieron a esta gente, esa crueldad. La gente estaba sufriendo esa crueldad. Y como si no fuese suficiente, hacer lo que vayan, y de forma irregular, es aumentar los sufrimientos. ¿Por qué? Porque hubo personas que contaron que un grupo de 13 se fueron y regresaron tres. No sufrieron de otros 10. Alaban de asaltos. Asaltos. Porque Nicaragua completa ya tiene centenares de kilómetros. Creo que más de 300 kilómetros de línea fronteriza. Entonces, hay mucha gente que conoce la forma irregular, pero también hay muchos riesgos. Es decir, lo que pasa es que entre esa balanza de riesgos, que vos me estás diciendo, los riesgos inminentes, frente a los 15 días bajo el sol, la inclemencia del tiempo acá, y que te estén arriconando, con un único baño, que las mujeres no se bañaban, nadie, nadie se bañaba. Pero mi colega Wendy Flores estaba compartiendo que hay dolores más íntimos para las mujeres. Y porque ese punto azul que se mira atrás es el único baño. Entonces, el sufrimiento acumulado motivó la pasada de forma irregular. Y eso, obviamente, es como una... ¿Cuál de los dos es más riesgo? La dictadura ha probado que es nefasta, que hace sufrir, y lo ha demostrado. Y aunque ahora este capítulo ha terminado. Ese dolor para los que están yéndose ahorita hacia Nicaragua. Gonzalo, muchas personas de las que estaban ahí eran refugiados políticos que huyeron de la represión del régimen de Ortega desde 2018. Ahora cancelaron su solicitud en Costa Rica para regresar a Nicaragua. ¿Tienen garantías en este retorno? Con dictadura, Elmer, no hay derechos y garantías. No hay derechos y garantías que valgan. En dictadura. Ese escenario es resuelto el tema de la dictadura. ¿Por qué? Porque solo que hubiese un convenio binacional basado en una lista y el Estado se compromete, el Estado se compromete a respetarlo. Pero Nicaragua se puede comprometer, ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y mirar la realidad sistemática y graves violaciones de derechos humanos durante más de 17 meses. Entonces, definitivamente, no, no, ninguna garantía. Tiene la gente que seguir autocuidándose de las dos pestes que tiene ahorita sufriendo Nicaragua. Gonzalo, lo que ocurrió este fin de semana marca un precedente y muchos nicaragüenses que están en Costa Rica que tienen el deseo de regresar a Nicaragua. ¿Podría producir una nueva ola de retorno masivo como el que ocurrió en este momento y una nueva crisis humanitaria en el puesto fronterizo? Mira, Costa Rica como Estado ha insistido la autoridad migratoria que no viajen hacia el punto fronterizo sino porque hay que pasar por control migratorio. Ha insistido que no viajen sino traen la prueba. Ya, porque la dictadura en ese sentido está imponiendo la irracionalidad porque no es constitucional. Entonces, más bien podría alentar podría estar alentando el cruce de manera regular. Por cierto, son miles de nicaragüenses los que han regresado a Nicaragua desde marzo que se decretó así en el día cuando ya la pandemia estaba circulando fuertemente. Entonces, nicaragüenses han cruzado miles por puestos regulares que es el establecido en la frontera y lo que se llaman de manera irregular. Son miles. Las autoridades cuotaracenses te pueden compartir lo que han pasado de manera regular y que han renunciado porque cuando uno cruza prácticamente está renunciando a la protección de Costa Rica y no hay garantía de parte del Estado de Nicaragua.